Yo comienzo simplemente porque no hago el oso El pendejo se fuma un cigarro porque se siente nervioso Lo hago así simplemente porque suena zurro Ese pinche cigarro te lo meto por el culo Sabes bien que te lo apaga porque nadie lo sosaga Mi ventralla no me aflijo y no me falla Pichero te estás bien feo y te voy a tu hermana Tu hermana me la acabo en la cama Le meto la macana y no me arruado de la maga Yo te digo que se me la calla Te digo represento que yo soy un mono mentonoso Todo lo que viene y ya siento la fobia Ya criticas de mi pana, mejor cuida a tu novia No sabes simplemente porque me cuido sofoca No sabes nada claro cuando ella le toca No te preocupes de mi morro que ella está bien cuidadita Tiene un papi bien bueno y una cajadita Yo te digo represento Y que yo estoy bien bueno, pinche, donde está bien flaco Y que yo estoy bien bueno, pinche, donde está bien flaco Prefiero que estar así que estar un poco beso Simplemente no me trabo, lo dije al revés Un pendejo que imita parece un genio derbez Porque el genio derbez, al revés vas a quedar, pinche duende Fíjate con que te vas a clavar Yo te digo y lo sostengo Soy un mono mentonoso Te presento a... ¡Ay! 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 ¡Ay!